1, 2, 1, yo te voy a romper la cabeza como siempre en lo vinilo por favor, es detreza, pasen desde el estilo parece una fuente sin agua, un grafitti pues sin estilo va bien la cuchilla que nunca estuvo el filo yo soy lo que soy, no pregunto donde voy solo pregunto con quien y siempre mato al Troy esa es la diferencia, obtener New Balance pero la nueva escuela en tu competencia no da alas eso vos sos el miroquillo de que te reís y quedate piso esto es construir el castillo ladrillo por ladrillo no quedase fumando un porro como Dine en el bandillo ni a palo, hoy vengo y lo supero no sirve de suplente, ni siquiera de aguatero lo mío es potente como cual rapero lo mío inteligente, la rima de un buen pasado hey, ¿sabes por qué me río? por lo que acotaste en el beatbox me dijiste New Balance, vos tenés New Balance tan velo hipócrita que sos, bobo ahí te dio tos, vuelvo veloz microfón para vos no queda opción, tengo que sacar mis límites pasar por otro lado hermano pienso nada tarado pero te gano en lo improvisado al final, ¿qué me decís? no es diferente que no tengo faca ni estilo, ese era para otro oponente la crita no valió, viste que se vio esto sigue vigente, lo mío se entendió porque es forma de ser fuerte oh jet man, me siento diferente sin pensar en ayer porque la reca era bañé con los pibes, vos lo sabés estaba en otro lado, vos con 200 pesos tarados diciendo, por fin le ganás mil pesos de la torre y de allí ¡qué cuadrado! dadas las condiciones, yo no te tengo que acotar cuatro de los que soy a la hora de rapear solo quiero vacilar ¡oh! ¡oh! levanté el papel este ¡pura ahora! Ibai, comís y vacilando por el bar ¿eh? ¡gapo! gracias suele decírmelo ¡pero gracias! ¡eh! cambia la cara, cara rota, te la cambio ahora parece que no tomas merca hace media hora quedaste re cambiado ¡eh! estoy vacilando, me te dejo cuartarado me preso a mi manera solo porque tengo que rapear de forma bolacera es más, te voy a contar un sueño ¿sabés por qué, mi hermano? vos tenés la de New York pero yo estoy viviendo el sueño americano te gano, hermano voy para otro lado, estoy disparándote no tengo ni siquiera que acotar más así que ya fue voy a vacilar con el druf hasta él tiene más actitud en la final me ves así nomás, men salgo bien mi carrera es mía así que no te rías vos sos de mi fría y lo sabes muy bien pasamos noche fría pero cuando te gano mejor que sonrías pero mejor quedate pillo contento no estaba yo contento más no estuvo mi bolsillo esa es la diferencia de rapear el objetivo caminar examinar mantenerse vivo te digo una cosa lo tuyo no enviaré hoy voy a hacer que los jurados bajen tus pulgares tenés razón 200 pesos pero tengo 200 de argumento una flow crema y de espeso tomate el espresso porque mi flow que yo expreso es medio tenso la diferencia que tengo algo no se llama estupefaciencia soy como Newton porque ya descubrí la ciencia yo la cara pa' pera de la moneda o la moneda está pa' pera y el loco está de cara esa es la diferencia lo mío no se compara lo mío el ritmo te hace pues con pedra tiempo un aplauso 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 a la cuenta 3 2 1 pasa Mirco aplauso para ser